¿Será que regreso pa' Culiacán? ¿Será que anda al lado de su papá? A fin de cuentas ya cumplió con su condena Regresó un eslabón pa' hacer más fuerte la cadena ¿Será que se pasea por el salado? ¿Será que traiga el sombrero ladeado? Y si se empieza va a ocupar traer buen sallo Pues sus peteadas son como las de Balta y Dolmayo Serafín dice el corrido Pero apenas va empezando Pongan a helar los cuartitos Para el rato destaparlos Y ya marquenle a la banda y el sellele su caballo Que el muchacho anda contento Y la mayesa está rifando ¡Ay no mi amigo! ¡Ahí le va a su corrido compasora! Y así suena la duda viejo Y de Culiacán al salado nos vamos recio Pero con grupo arriesgado pariente Dos, tres, hermanos que voy a mentar Yo sé que ni uno da paso pa' atrás Pa' ver al gordo y al niño ya falta menos Ahí anda el flaco con sus plebes cuidando el terreno Se ve que se la lleva más calmado Y si madrugas pa' ver su ganado Y es hombre fino pues ya lo trae en la sangre Enamorado y ranchero como el M grande Serafín dice el corrido Pero apenas va empezando Pongan a helar los cuartitos Para el rato destaparlos Y ya marquenle a la banda Y el sellele su caballo Que el muchacho anda contento Y la mayesa está rifando Y la mayesa está litera